Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Listo para conversar con Jorge Luis García Carneiro, gobernador del Estado Vargas, bienvenido como siempre. Sí, gracias Eduardo, gracias Venevisión, bueno, y esperando que Venezuela tenga conocimiento de todo lo ocurrido en estas festividades de Semana Santa 2015. ¿Ya tienen el balance? Sí, nosotros podemos decir que el balance podríamos descalificarlo dentro de novedades que tenemos, por supuesto, de positiva. Recibimos 1.145.000 personas, tomando en cuenta la información que nos suministra el Ministerio de Turismo, quedamos de segundo en cuanto al número de visitantes. Estuvo de primero el Estado Falcón, con 2.000 personas más que el Estado Vargas. Pero es gratificante cuando nosotros en Semana Santa del 2014 llegamos a 642.000 y llegar ahora a la meta de 1.145.000 tenemos un crecimiento del 71% más con relación al año pasado. Y el promedio, con el crecimiento de todo el país está en 47%, es decir, que estamos por encima del promedio. Eso nos compromete cada día más. Siempre, siempre se ha dicho que los números hablan por sí solos, ¿no? Hablan solos los números. Eso quiere decir que, bueno, la seguridad tiene que ver mucho con eso. La visita, la gente va en la medida en que se sienten más seguros, en la medida en que consiguen mejores servicios, en la medida en que se sienten mejor atendidos. Algo tiene que influir para que se ha incrementado considerablemente el número de personas visitantes al Estado durante esa semana mayor. Bueno, ahora hagamos un poco perspectiva. Proyección del Estado Vargas en asuntos estructurales. Por ejemplo, yo estuve esta Semana Santa por allá, vi movimientos, proyectos que están en desarrollo, como el que usted comentaba aquí recientemente, el del Estadio de los Tiburones de la Guaira, allá en Macuto. Vi, por cierto, un parque muy bonito, como con unas iguanas, unas tortugas, unos cachicamos grandes. Ahí se ve que está pasando algo que proyecta muy bien. Ahora, por ejemplo, el Meliá Caribe, el Sheraton. ¿Cuál es su situación? ¿Cuáles son los planes? Sí, bueno, quiero decirle que esto fue un proyecto que presentó el mismo Ministerio del Turismo. Su estimado en 400 millones de dólares la recuperación fue aprobado por el Gobierno Nacional. En el caso mío tengo la responsabilidad de la supervisión constante de la ejecución de la obra. Esa gente, desde que comenzó, se ha mantenido un ritmo cada día más creciente, más número de personal. Estamos hablando que en este momento ellos pueden estar alrededor de los 450 obreros trabajando en diferentes... ¿Se está trabajando en los dos hoteles? En los dos hoteles. Realmente tenemos un reto, a ver si logramos tener para el mes de diciembre, por lo menos el 90% de su recuperación. Se hablaba del 100 en octubre, pero realmente han querido reforzar las bases después que las descubrieron para ver cuál es la consistencia y para llevarla a las exigencias de ISO 9000 como requisito, han hecho unos trabajos de reforzamiento. Eso quizás fue lo que ha retardado la programación. Pero en verdad han trabajado muchísimo. Todo el mes de diciembre sin descanso. Carnavales trabajaron en Semana Santa, inclusive no hubo descanso en esa empresa porque la meta es tener los dos hoteles, el Sheraton y el Meliard, constituido como el Hotel Gran Caribe, va a ser una realidad. Y igualmente podemos decir con el teleférico, teleférico de Macuto. Ese es un sueño que lo estamos viendo. Me correspondió a mí asignarle un espacio a la empresa que asumió ese compromiso, sobre todo en el área donde va a haber aterrizajes de helicóptero porque es mucho, mucho material que se tiene que llevar en helicóptero y ellos están haciendo los trabajos de adecuación. Yo creo que Vargas puede sentirse bien, bien contenta con la inversión que se le está haciendo. La inversión millonaria en recuperación de estos dos hoteles, el teleférico, la inversión que inclusive está haciendo el gobierno nacional, como tú bien lo señalas. Tenemos el parque temático, es un parque del cual tú me estás hablando, ¿no? Las especies marinas y la fauna y la flora a escala bien grandes, ¿no? Y va a servir más que todo como una escuela vial para niños, con carritos eléctricos, carritos a pedal, pero van a tener sus señales de tránsito. Va a ser un paseo hermoso porque los niños van a conocer, van a ver de cerca las especies marinas y lo que es la fauna del guarera Repano. Bueno, y va a tener sus cruces de vía donde ellos al final se le entrega su carnet de circulación como buen conductor, como lo estoy estimulando al niño a esa cosa. ¿Y el estadio? ¿Va adelantado? El estadio va bien, va bien. Yo creo que si algo podemos decir que con todo lo problemático que ha sido el terreno, porque las piedras que están allí por terreno ganado al mar, ha representado dificultades porque más o menos como tres puntillamantes la han estallado porque se han conseguido con una roca muy fuerte, muy severa, pero no ha dejado de construirse, se ha mantenido el trabajo, obras importantes, ¿verdad? que me siento orgulloso. Ahorita estamos haciendo casi ya posiblemente para julio terminando la primera etapa de la Plaza Bolívar de La Guaira, una Plaza Bolívar que es inmensamente grande, va a tener atractivos que estoy seguro va a ser del agrado de los visitantes, de los que viven. Estamos al frente construyendo el terminal de pasajeros de La Guaira, con tres pisos, un área bastante inmensa. Vamos bien adelantado. Obras estamos haciendo... Los trabajos del puerto los vi también, todas estas grúas que han instalado en alianza con los portugueses, eso se ve avanzado también. También, no, eso ya prácticamente fue concluido. Se le ganaron 10 hectáreas al mar para tener un patio de contenedores y se hizo un trabajo de dragado importante. Acuérdate que estaban llegando barcos de tercera generación, barcos que tenían que hacer transbordo en Panamá porque no llegaban barcos de quinta generación por el calado. Entonces se hizo el trabajo de calado y ya pueden llegar barcos de quinta generación sin necesidad del transbordo en Panamá. Esto es importante porque ya comienza a colocarse el puerto de La Guaira como uno de los puertos importantes en cuanto para transbordo, para Sudamérica o para el mismo Venezuela. Cuerna, ¿qué está pasando con el servicio del agua en Vargas? En Vargas tenemos una severa sequía de hace unos cuantos años ya. Yo creo que vamos por el segundo año severo por la falta de la sequía propiamente por la temporada. Sin embargo, el TUI 4 tiene previsto suministrar 1.200 litros de agua por segundo a partir del mes de octubre del 2016. Se han hecho tomas adicionales como la de Naiguahtá que se le incrementó esta semana a 150 litros. Se le incrementó también a Picure, 150 litros más por segundo. Es decir, tenemos ahorita 300 litros que no teníamos hace 10 días atrás. Estamos manejándonos con una crisis, pero yo digo que bastante aceptable a pesar de la cantidad de personas que nos visitó en Semana Santa, 1.145.000, pero gracias al apoyo de PDVSA, nos aportó 7 escándolas cisternas que logró suministrar agua potable a los hospitales, a los centros de salud, a los sitios de mayor concurrencia. Fue manejable a pesar de la situación. Y de aquí en adelante yo estoy seguro que vamos a mejorar porque ya se está haciendo la conexión del suministro de energía eléctrica que tenemos desde Vargas hacia Puerto Maya. porque teníamos un problema que se iba a la luz porque él viene desde 120 kilómetros, alimentándose Puerto Maya desde la Victoria. Y el recorrido, el tendido es muy largo, muy extenso. Y cuando se presenta una falla, tienen que revisar línea por línea. Ahora nosotros de esos 125 kilómetros lo estamos llevando a 8, suministrando la energía eléctrica desde el mismo estado de Vargas. Gobernador, pasemos a otra materia. Las firmas que se recolectan contra el decreto de Obama. En el estado Vargas, ¿qué resultados ha dado ese operativo? Si tienen una aproximación de las firmas que allí se han acumulado ya. Sí, en cuanto a la recolección de firmas ha habido mucho entusiasmo, ¿no? Interés primero por todos los que están bien comprometidos con Venezuela, con la soberanía, con su propia independencia, pues. Y para el día viernes, una evaluación que se hizo el viernes, ya teníamos, estábamos por encima del 99% de firmas captadas. Entre el sábado y domingo, yo estoy seguro que superamos las cifras y estamos por encima del 100%. Es gratificante para nosotros decir que la meta fue superada en cuanto a las exigencias que nos impusieron. Decirle que Vargas cada día, yo creo que si algo se vio bien comprometida es con la recolección de firmas. Estamos muy bien contentos con lo logrado, se ha hecho un esfuerzo y para tener la seguridad de que ahí embargue el compromiso de seguir adelante. Gobernador, antes de despedir, Vargas no tiene cines. ¿Existe la esperanza? ¿Hay algún proyecto? Sí, tenemos en la segunda etapa de la Plaza Bolívar está previsto unas salas de cines, 10 salas de cines. Estamos en este momento comenzando los trabajos del Centro Comercial La Guaira. Ahí van a estar 8 salas de cines. Y además se adelantó ya una empresa privada que es en Sotavento. Sotavento está construyendo en este momento 6 salas de cines. Sí, vamos a tener en este momento la satisfacción de buenas salas de cines porque hay el interés de darle un servicio a la gente de Vargas que se ha mantenido, como decir, pegada mucho a los servicios de la Gran Caracas. Hemos avanzado. Mira, que por ejemplo, vamos a hablarte de La Morgue. Nosotros dependíamos de Bellomonte. Gracias a Dios, con el esfuerzo que se hizo, ya tenemos los patólogos, se activó un centro tan importante de atender a la gente porque estamos dependiendo solamente de Caracas. Ya hemos venido progresivamente tomando nuestra propia independencia en cuanto a funcionamiento se refiere. Bueno, Gobernador, gracias por esta visita. Mucho éxito. Gracias a Eduardo, gracias a Benevisión, gracias a ustedes. Bueno, y a mi pueblo, por haber atendido tanta gente sin mayores consecuencias, tres fallecidos por inmersión, pero lamentablemente no cumpliendo las instrucciones de los funcionarios, lo tomaron en una vía que no era la más correcta, como era en Bañase, en playas oceánicas identificadas de alto riego. Bueno, mucho éxito y lo esperamos por aquí prontamente. Gracias, Eduardo. Sobre todo, oye, eso del Sheraton, el Meliá, es importante hacerle seguimiento porque ha pasado mucho tiempo desde aquí al deslave y hay expectativas, ahí hay una infraestructura aprovechable, ¿no? No, yo estoy seguro que eso va a ser una de las buenas noticias. Son más de 600 habitaciones que vamos a tener disponibles. El plan de empleo es bastante guantioso lo que vamos a tener allí. Yo creo que si algo podemos sentirnos nosotros orgullosos es que va a haber fuentes de empleo que generan estos grandes hoteles. Bueno, hasta pronto. Éxito. Gracias, Eduardo. Jorge Luis García Carneiro, gobernador del Estado Vargas. Quedamos con Endrina hasta mañana.